Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les informo. Este lunes conocimos la nueva apuesta de ZTE, su camiseta inteligente YouCare, conectada a redes 5G, un dispositivo a través del cual se pueden medir parámetros de salud del usuario y generar unos resultados para su control y chequeo. YouCare ha sido fabricada en Italia y se compone de dispositivos textiles que prescinden de componentes metálicos y optan por el uso de sensores de polímeros incorporados en la tela, lo que permite que pueda lavarse como el resto de las prendas. YouCare proporciona funciones de monitoreo como electrocardiograma, análisis de la respiración de los componentes del sudor, del esfuerzo muscular y de la temperatura corporal. El dispositivo no solo analiza estos parámetros de salud, sino que también puede transmitir los datos tanto a centros de control sanitario como al móvil o reloj inteligente del usuario a través del uso de la red de datos de quinta generación o 5G. Yo soy Rosabel Melian, quien redacto una ropa para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!